Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Dere Tech TV y sé que muchos tienen esta duda sobre Mi 12.5 y los dispositivos de Poco. ¿A cuáles le va a llegar? ¿Si les va a llegar o no? La principal que muchos tienen es si va a llegar esta actualización o no a los dispositivos de Poco. Dígase Poco X3 NFC, Poco X3 Pro, Poco M3, los equipos de Poco en general. Quédate, vamos a ver si sí van a recibirlo o no. Que de una vez te digo si no quieres ver todo el video, sí, van a recibirlo. ¿Cuándo? Pues eso ya es un tema un poquito más elaborado. Entonces, ¡comenzamos! Entonces, sí, muy probablemente tu dispositivo de Poco va a tener Mi 12.5. ¿Por qué? Pues porque son equipos por lo regular bastante nuevos. El único que está en duda o más o menos y sí, si no, es el Poco F1 por su edad, ¿no? Pero de ahí en fuera los demás equipos sin problemas deberían de recibir la actualización de esta nueva versión de Miui. En cuanto a una lista de equipos que van a recibir esta actualización, pues podemos tomar como base la que se lanzó ahorita para los dispositivos de los cuales están solicitando beta testers. Así es, se abrió un programa para probadores de beta de las actualizaciones de Miui 12 todavía para Poco. Esto no quiere decir que estas van a recibir Miui 12.5 en cuanto a betas, pero sí quiere decir que al menos este equipo ya va a estar considerado como un equipo para probar betas de Miui 12 y muy probablemente tomen equipos de esa lista que tengan para Miui 12.5, aunque nada es oficial por ahora. Lo hemos visto pasar con equipos de la línea principal de Xiaomi, Redmi y Mi, que los equipos que están en los Mi Pilot Testers pues han avanzado su desarrollo tanto de Miui 12 como que es muy probable que llegue a ellos Miui 12.5 en formas de betas. Y para no hacer este video muy largo, porque solo quieres ver la lista de equipos Poco que van a tener Miui 12.5 lo más probable en cuanto a rapidez y todo eso, pues vamos a ir a esta lista. Insisto, esta lista no es una lista de equipos para Miui 12.5 en betas, nada de eso. Es una lista para, si tienes este equipo, cualquiera de estos, puedes inscribirte al programa de Pilot Testers para Poco y recibir actualizaciones primero de Miui 12. y quiero dejar eso en claro, Miui 12, obviamente las versiones más nuevas que van llegando y muy probablemente de esta misma lista de usuarios que tengan este mismo catálogo de usuarios que sean Pilot Testers, pues a ellos mismos les van a mandar las actualizaciones de Miui 12.5 cuando lleguen en su momento. ¿Y cuáles son los dispositivos? Pues tenemos esta lista de aquí. Tenemos el Poco F3 en sus regiones, en sus variantes. Como explican aquí en Pienica Web, las letras significan Mi para global, IN para India, EU para Europa, RU para Ruso y ID para Indonesia. Y como puedes ver, para esos no existe una versión China. Los Poco se comercializan de cierta manera solo en, o bueno, la gran mayoría se comercializan fuera de China. Entonces, de ahí el hecho de que muchas veces estos equipos tardan un poco más en actualizarse. Primero se actualizan los equipos que tengan una región China para que sea más fácil para Xiaomi actualizarlos. Poco F3 queda de esperarse en todas las regiones prácticamente. Tenemos Poco XTest Pro también en todas las regiones prácticamente. Recuerda, estos son equipos a los que están solicitando. Si tienes este y quieres entrar a Mi para el Testers, estos son. Estos son los equipos que van a probar las betas de Miui 12 primero y muy probablemente las betas de Miui 12.5 para las formas diferentes ROMs también de la manera más rápida. Probablemente todo está en, hay que esperar una semana más para ver que, o unas dos, tres semanas, yo que sé, en lo que avance este programa. Ya dicen, ok, ya acabamos con Miui 12, empiezan a recibir betas de 12.5. Por ahora solo es una probabilidad, pero es una lista al menos de los equipos que están pensados en ser Pilot Testers. Poco X3 NFC, también en el formato global. Tenemos también el Poco F2 Pro, el Poco X2, el Poco M3, el Poco M2 Pro, el Poco M2 y el Poco C3. Como puedes ver, solo falta el Poco F1. Insisto, ya tiene sus años, ya está algo viejito. Si quieres llamarlo así, aunque estoy seguro que es capaz de correrlo. Y muy probablemente veremos un lanzamiento de 12.5 parece, aunque no hay nada seguro. Por ahora esta es la lista de los equipos que están en solicitud de Mi Pilot Testers. Si tienes uno de estos y quieres ser un Pilot Testers, pues puedes, puedes serlo si así lo deseas. ¿Te lo recomiendo o no? Pues depende. Si eres una persona que tiene dos o tres equipos y quiere nada más por probar las betas, adelante. Si este equipo principal no te lo recomiendo para nada porque son betas que te van a llegar. Obviamente puede tener errores, puede tener bugs. Tienes que saber flashear, formatear, hacer todo eso para en caso de que haya un error puedas arreglar tu dispositivo. Entonces, esta es la lista hasta ahora que tenemos el Poco F3, Poco X3, Poco X3 NFC, Poco F2 Pro, Poco X2, M3, M2 Pro, M2 y C3. Son los dispositivos que se espera que tengan 1.12 en cuanto a betas y avancen muy probablemente a 1.12.5. Esto por eso yo espero estar informado. Te hay que te vas a dudar de que si tu equipo de Poco va a tener 1.12.5. De nuevo, estos es casi seguro que si lo van a tener. El Poco F1 habrá que esperar un tiempecito más. Es todo por eso. Espérate de gustado. Si fue así, por favor, da like y suscríbete. Aquí abajito está el botón rojo para suscribirse. Activa las notificaciones con la campanita para que no te pierdas de más videos de actualizaciones de información. Y muchísimas gracias a todos los miembros del canal que estás viendo su nombre en la pantalla. Justo en estos momentos ellos apoyan mes a mes este proyecto. Y si tú quieres también apoyar el canal un poquito más y salir los agradecimientos en la dedicatoria de los videos que subimos aquí en DERTEK TV, es muy sencillo. Abajo está el botón de volverte miembro. Dale click, ves el nivel, te unes y ya estarás aquí saliendo con ellos y estarás apoyando un poquito más este proyecto mes a mes. Y obviamente eso va a ayudar a que traigamos más a futuro, más equipos aquí al canal para que tú los puedas ver. Gracias por estar aquí, gracias por ver los videos y nos vemos muy pronto con más aquí en DERTEK TV.